Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de la zarina Catalina I de Rusia. Ella es vista como una cenicienta porque pasó es una simple sirvienta a ser la amante del zar, Pedro el Grande. Posteriormente se convirtió en su esposa, pero cuando su marido falleció, ella reinó en solitario como emperatriz de todas las Rusias. Esta zarina se convirtió en la primera mujer en gobernar en la Rusia imperial, allanando hacia el camino a otras futuras emperatrices, como fue su hija Isabel I o la conocidísima Catalina II la Grande. Esta biografía es realizada por petición, de Lunis Monei, Paloma Engra, Irene Gavidia, Desire González, Jenny Rodel y Juan Manuel Díaz. Marta Samilovna Skabronskaya nació el 15 de abril de 1684 en la ciudad de Yekaspir, en la actual Letonia. Fue hija del campesino Samuel Skabronsky y de la esposa de este, Elizabeth Morit. El matrimonio tuvo cinco hijos y se cree que Marta puede haber sido la última de sus vástagos. Apenas hay datos sobre su infancia. Se sabe que la familia de su padre era de origen polaco, mientras que la de su madre era de origen alemán y sueco. Cuando tenía un año de edad, su padre falleció a causa de la peste, así que su madre tuvo que criara cinco hijos a duras penas mientras trabajaba como sirvienta en una casa. Unos dos años después, su madre también falleció a causa de la peste, así que se cree que los hermanos fueron separados y repartidos entre sus familiares. La niña se fue a vivir con una de sus tías, pero apenas podían cuidar de ella, así que cuando tenía unos cinco años de edad, fue enviada a la casa de un pastor luterano, donde empezó a trabajar como sirvienta. Su estancia con el pastor no fue tan mala, pese a tener que hacer algunos trabajos que no eran adecuados para una niña tan pequeña. Allí aprendió algunas labores domésticas y costura, pero su estancia en aquella casa duró poco, porque este hombre también falleció a causa de la peste. Tras la muerte del pastor, ella fue enviada a la población de Aluxne para empezar a trabajar como criada en la casa de un teólogo luterano conocido como Johann Ernest Bluch, el cual era famoso por traducir la Biblia. Allí fue tratada como ni jamás, ya que este hombre tiene unos cuantos hijos, pero también trabajó como sirvienta. Pese a ser una más de aquella familia, ella no recibió ningún tipo de educación, siendo una niña enalfabeta que lo único que sabía hacer eran las labores domésticas y coser. Según fue creciendo, el teólogo fue mirando con otros ojos a su criada, ya que Marta se estaba a comer de una jovencita de gran belleza y temía que algunos de sus hijos iniciasen una aventura amorosa con ella, ya que la muchacha empezaba a captar la atención de estos. Cuando ella tenía 17 años de edad, ella conoció a un soldado sueco de la briga de los dragones llamado Johann Cruz y enseguida se casó con él, siendo animada en todo momento por el señor Bluch, pero poco después de cerrarse aquella boda, las tropas rusas invadieron la población donde vivían y se cree que su marido falleció mientras luchaba contra el enemigo defendiendo el castillo Marienbrook en Aluxne. Cuando la ciudad cayó entre las tropas rusas, el señor Gluck se ofreció para trabajar como traductor a cambio de poder viajar a Moscú junto a su familia, pero dejó a Marta en uno de aquellos campamentos rusos. Allí se vería completamente sola y tuvo que trabajar como la bandera para los soldados, además ella no entendía ruso y apenas se podía comunicar con nadie. Se cree que incluso la joven pudo haber sido forzada a mantener algún que otro encuentro íntimo con los altos cargos rusos que se encontraban en aquel campamento, ya que circularon ciertos rumores que decían que en más de una ocasión ella fue presentada en paños menores en una de las tiendas de uno de estos altos cargos, viéndose forzada a intimar con este. Mientras servía como la bandera en aquel campamento militar, ella aprendió un poco de ruso y gracias a esto empezó a trabajar como sirvienta para Boris Seremetev y se dice que ambos fueron amantes, aunque no está del todo demostrado. Después, ella viajó con su señora Rusia y allí fue entregada como sirvienta a Alexander Mensikov, que era el mejor amigo del zar Pedro el Grande. La calidad de vida de Marta mejoró mucho cuando llegó a la casa de su nuevo señor, ya que éste era gobernador de la ciudad de San Petersburgo. En aquella casa se celebraban algunas cenas y fiestas donde Marta pudo ver con sus propios ojos todo el lujo y la elegancia de las personas de la alta clase. Se dice que entre Marta y el gobernador hubo siempre una buena conexión y llegan a forjar incluso una buena amistad que duró de por vida, pero también se habla de una posible aventura amorosa, aunque no está demostrado que aquel romance haya existido. Se dice que era bastante habitual que el gobernador recibiese muchas visitas en su casa, pero un día fue visitado por el propio zar Pedro el Grande, ya que ambos eran muy buenos amigos. Un día, Marta fue la encargada de servir la comida al zar y dicen que éste no puede evitar fijarse en la gran belleza de la criada. El gobernador conocía muy bien los gustos del zar y sabía que se iba a sentir atraído por su sirvienta, así que se puede decir que el primer encuentro entre Marta y Pedro fue planeado. El zar estaba pasando por malos momentos sentimentales, ya que había desterrado a su esposa, la zarina, eudoxia, lopullina, por haber conspirado contra él. Se sabe que él había tenido algunas amantes desde entonces, pero ninguna le había llamado tanto la atención como Marta, además de que entre ambos surge una gran química nada más conocerse, así que el zar decidió convertir a aquella sirvienta en su amante. Marta se convirtió oficialmente en la amante del zar y para ello tuvo que abrazar la fue ortodoxa y cambiar su nombre por el de Catalina, Alessia Yefna. Ella recibió por parte de su amante una casita a las afueras de Moscú, donde vivió cómodamente y con sirvientes a su cargo. También recibió todo tipo de regalos por parte del zar. Se dice que Pedro ansiaba continuamente el poder visitar aquella casa para así dar rienda suelta a la gran pasión que sentía por su amante y durante uno de esos encuentros ella se quedó embarazada, naciendo en el año 1704 un niño llamado Pedro, pero este falleció durante la infancia. Se sabe que ella llegaría a acompañar al zar durante algunas campañas militares y que siempre le trató con mucho cariño, siendo una mujer muy tierna y atenta con él. Incluso se dice que ella lograba calmar al zar cuando este tenía bruscos cambios de humor, ya que era un hombre muy temperamental, consiguiendo que este se tranquilizase rápidamente y que entrase en razón. En el año 1705 nació su segundo hijo, un niño llamado Pablo, pero este también falleció durante la infancia y en el año 1707 nació una niña llamada Catalina que falleció durante su niñez. En aquel mismo año los amantes se casaron en secreto en la ciudad de San Petersburgo. En el año 1708 nació otra hija llamada Ana, esta se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Holstein Gotov y sería la madre del futuro zar Pedro III de Rusia, y en el año 1709 nació Isabel, la futura zarina Isabel I de Rusia. Se sabe que durante sus embarazos ella permaneció en aquella casa debido a su estado, pero siempre mantuvo el contacto con el zar ya que intercambiaron largas cartas entre ellos. Tras el nacimiento de su hija Isabel, ella volvió a acompañar a Pedro en algunas campañas militares durante la Gran Guerra del Norte y durante la Guerra Ruso-Turca. En el año 1711 ella se encontraba acompañando a su marido durante el conflicto contra el Imperio Otomano, pero el ejército ruso estaba completamente rodeado por el enemigo, así que Catalina decidió enviar sus carísimas joyas como soborno al sultán Ahmed III, pidiendo así la retirada de las tropas turcas y dar un respiro al ejército ruso, a lo que el sultán aceptó. Pedro el Grande alabó que el gesto por parte de su esposa y aseguró que gracias a ella el ejército ruso se había salvado e incluso que había salvado la vida del propio zar, así que decidió casarse de nuevo con ella, pero esta vez de una manera oficial. La boda se cerró el 9 de febrero de 1712 en la ciudad de San Petersburgo. Ella tenía 27 años de momento a la unión y el 39. Aquella boda fue un absoluto escándalo porque Catalina no tenía sangre noble ni real y había sido una simple sirvienta analfabeta, pero Pedro no prestaría atención a las críticas hacia su mujer. Él la reconoció como su verdadera esposa y le entregó los títulos de Marina y posteriormente el emperatriz consorte de todas las rusias. Tras aquella segunda boda, más hijos fueron llegando al mundo. En el año 1713 nació María, pero falleció con dos años de edad. En 1714 nació Margarita, pero también falleció con dos años. En 1715 nació Pedro, pero murió con tres años. En 1717 nació Pablo, pero falleció al poco de nacer. En 1718 nació Natalia, pero falleció con seis años. En 1723 nació otro niño llamado Pedro, pero también falleció con apenas un año. Y en el año 1724 nació un niño llamado Pablo, pero también falleció sin cumplir un año de edad. El matrimonio tuvo un total de 12 hijos en común y tan solo dos de sus hijas llegarían a edad adulta. Se sabe que Catalina también miró por el destino de su hijastro, el príncipe Alejo Petrovich, que era el hijo que había tenido su marido con su primera esposa, Eudoxia Lapuchina. Lazarina intentó por todos los medios que su esposo no ejecutara su vástago tras ser acusado de traición, pero finalmente Alejo falleció en prisión. Catalina también sintió una gran pasión por el nieto de su marido, el príncipe Pedro, el futuro Pedro II de Rusia, que era el hijo del fallecido Alejo, preocupándose mucho por que creciera sano y que recibiese una buena educación. Catalina engordó muchísimo a causa de sus numerosos embarazos. Esto causó que su marido empezase a frecuentar mal la compañía de sus numerosas amantes, ya que siempre había sido un tanto mujeriego. Lazarina intentó mirar hacia otro lado cada vez que sale a luz un nuevo romance de su esposo, pero en algunas ocasiones acabarían protagonizando grandes discusiones debido a las infidelidades, ya que Catalina también poseía un fuerte carácter. La relación de los zares también se ve afectada por la falta de un heredero. Catalina había logrado traer al mundo seis hijos varones, pero todos ellos fallecieron durante la infancia, así que un día, una de las amantes favoritas del zar se quedó embarazada y este pensó que si nacía un hijo varón lo reconocería como su heredero. Se sabe que Lazarina se sintió muy humillada ante esa decisión por parte de su marido, pero no dijo nada. Ella tuvo que soportar la presencia del amante en palacio y durante las campañas militares, ya que ésta acompañaría siempre a los zares. Pero un día, la amante sufrió un aborto espontáneo y Pedro el Grande decidió finalizar con aquella aventura amorosa. El matrimonio de los zares también se veía afectado porque circularon ciertos rumores que decían que Lazarina mantuvo una relación amorosa con su administrador y consejero personal, un hombre llamado William Mons. Además, éste era considerado un hombre corrupto. Aquella amistad cercana entre Lazarina y su consejero hizo enfadar muchísimo al zar y mandó que éste fuese detenido y decapitado. Después ordenó que su cabeza fuese colocada sobre el escritorio del cuarto de su esposa. Unos meses después, los zares se reconciliaron y se mostraron algo más unidos en público. Poco después, Pedro el Grande empezó a sufrir de problemas en el aparato urinario. Él fue tratado por los médicos y parecía mejorar en salud, pero tras hacer un gran esfuerzo físico, el zar empeoró muchísimo, teniendo que guardar cama hasta el momento de su fallecimiento. Catalina permaneció junto al lecho de su marido durante el día y la noche, acompañándole durante toda su agonía y se mostró profundamente dolida. Cuando Pedro el Grande falleció a causa de sus problemas de salud, surgió la gran duda sobre quién sería el próximo zar de Rusia, ya que no había nombrado ningún heredero a la hora de su muerte. Rápidamente, la nobleza y el pueblo ruso se dividieron en dos bandos. Muchos apoyaban la figura del nieto del zar, el príncipe Pedro, y otros apoyaban a la zarina Catalina. Además, esta era muy popular entre el pueblo debido a su origen humilde y ya tenía algo de experiencia en el gobierno, porque un año antes del fallecimiento de su marido, este lo había reconocido como corregente del imperio ruso durante su ausencia. Cuando la zarina se reunió con los distintos hombres de poder que tenían que elegir al nuevo zar, ella declaró que estaba preparada para asumir el control de Rusia y que ella misma criaría al príncipe Pedro para convertirlo así en un buen zar, ya que sería su heredero para cuando ella falleciese. Sus palabras fueron del agrado de aquellos hombres y aceptaron que Catalina se convirtiese en la nueva zarina titular de Rusia, bajo el nombre de Catalina I. Catalina se convirtió en la primera mujer en gobernar la Rusia imperial en solitario y como soberana oficial. Una de sus primeras medidas fue a intentar ganarse el aprecio de la nobleza, ya que muchos de ellos no simpatizaban con la emperatriz por su origen humilde y por ser prácticamente analfabeta. También pagó a todos los soldados del ejército ruso su salario más los atrasos, ya que llevaban mucho tiempo sin recibir ni una sola moneda. Una de las cosas más destacables de su reinado fue que hizo grandes alianzas comerciales con otros países y que apoyó la explotación de minas, consiguiendo exportar una buena cantidad de plata al extranjero. Catalina necesitó la ayuda de algunos consejeros a la hora de que esto le leyesen los informes y los documentos. También recibió la ayuda de Alexander Mensikov, que permaneció a su lado durante todo su reinado. Ella se rodeaba continuamente de ayudantes y de favoritos. Estos tendrían un gran peso en la gobernación de Lazarina. Se sabe que Catalina buscó incansablemente a sus hermanos cuando se sentó en el trono ruso y cuando les encontró, les entregó los títulos de condes y condesas, además de darles propiedades y terrenos. También financió la seguridad de la flota rusa en el mar báltico y luchó contra los tártaros. Lazarina se preocupó por la educación y por la cultura del pueblo, posiblemente debido a que ella apenas sabía leer y escribir, así que fomentó la creación de escuelas y academias, continuando así con algunas de las políticas de su fallecido marido. Durante su reinado también salieron a la luz importantes tramas de corrupción por parte de alguno de sus favoritos o de personas cercanas a Lazarina, afectando en cierta medida su reputación ante la nobleza. Catalina gastó muchísimo dinero en fiestas y en regalos para sus favoritos, también en decorar las salas del palacio y en carísimos vestidos y joyas para ella. Esto ocasionó que obligase al pueblo ruso a pagar los impuestos muy elevados para poder costearse todos aquellos caprichos. Hacia sus últimos años de vida, Catalina sufrió una preocupante obesidad, además de que era adicta a la bebida, afectando todo esto mucho a su salud. Se dice que ella disfrutara largas fiestas donde comía y bebía sin parar, además de trasnochear muy a menudo. Esto provocaba que siempre se encontrase muy cansada. Un día empezó a sufrir una fuerte tos y fiebre. Se cree que ella enfermó de tuberculosis y que acabó teniendo un acceso pulmonar que le ocasionaría la muerte. También se dice que padeció un fuerte reuma que se agudizó hacia el final de su vida. Catalina falleció el 17 de mayo de 1727 a los 43 años de edad en la Villa de los Zares, en la ciudad de San Petersburgo. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de dicha ciudad y su sucesor fue el nieto de su marido, el zar Pedro II de Rusia. Catalina es la auténtica cenicienta rusa, ya que pasó de ser una simple sirvienta a ser la mujer más poderosa de Rusia. Ella no tuvo una infancia fácil, tuvo que ir de casa en casa y después tuvo que ir de cama en cama, viéndose obligada a ser la amante de algunos hombres simplemente para sobrevivir, valiéndose de su gran belleza para ello. Para su suerte, ella logró enamorar a un zar, teniendo con este una hermosa historia de amor que acabaría viéndose afectada con el tiempo por las infelidades de su marido y por los celos mutuos. Catalina sí estuvo enamorada de su marido, pese a los disgustos, y sintió mucho su pérdida, así que cuando ella se acertó en el trono ruso, continuó con muchas de sus políticas, aunque ella no destacaría como gobernante y tuvo que ser constantemente ayudada por sus consejeros y sus favoritos. Esta zarina realmente pasó a la historia por ser la primera mujer en gobernar la Rusia imperial como emperatriz de todas las rusias. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina I de Rusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedísseis que hacéis un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón de que forméis parte de Biopin Channel. Antes de despedirme, me gustaría que me dejarais en la cajita de comentarios vuestra opinión sobre este personaje y también me gustaría mandar un afectuoso saludo a David Manzo López y Alan Sosa. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!